Yo soy el hijo de la calle, abre tu puerta y ponte alerta porque yo soy el mentado hip hop Y hasta ahora nadie me puede parar Yo soy el hijo de la calle, abre tu puerta y ponte alerta porque yo soy el mentado hip hop Y hasta ahora nadie me puede parar Para muchos soy mamón, para muchos ejemplo Pero no se les puede dar gusto a todos al mismo tiempo Muchos se creen raperos con gran virtud Yo los reto a hacer una buena canción sin tutoriales de YouTube Yo empecé con un micro de escritorio Y gracias a eso tengo un repertorio ¿Quién diría que eres clavo y ahora soy verdugo? ¿De qué les sirve un micro caro si no saben sacarle jugo? Unos se creen raperos por andar en pandillas Otros porque usan la bermuda hasta las rodillas Graban una rola y ya se creen artista Al rato Peña Nieto va a dar gira en México como solista Mi apariencia es normal pero mi flow impresionante Yo no requiero traje ni corbata para que mi estilo te luzca elegante Soy un dolor de muelas, dejé la escuela por el estudio Y ahora voy al estudio solo a dar escuela